¡Chicartistas! ¡Atención a mis chiquichiquis y mis minicartistas! Porque este es un video dedicado para ustedes. ¿Se acuerdan que hace unos meses les enseñé a hacerse unas uñitas de Play Doh? Bueno, pues hoy les voy a enseñar igual a hacerse unas de Play Doh, pero en esta ocasión van a ser decoradas. Les vamos a hacer unas rosas súper bonitas. Y si te gustan tanto como a mí, pues dale like y comparte este video. Vamos a ver cómo decorar estas uñitas de Play Doh. Primero elige los colores que más te gusten. Yo elegí estos cinco que son mis favoritos. También, aparte de la vasita de Play Doh, vamos a necesitar pegamento blanco de la escuela, un pincel y un vasito para mezclarlo. Y ahora sí, vamos a empezar. Están súper facilísimas. Ve, vas a tomar un cachito del color que tú quieras y lo vas a amasar. Vas a empezar a dar forma sobre tu uñita. Tú la puedes hacer del tamaño que tú quieras. Lo puedes hacer picuda, ovalada, como tú quieras, como tú quieras, te gusten. Y ve, vamos a formar unas florecitas muy, muy bonitas. Vamos a tomar un cachito de la masita y vas a hacer esta tirita, ¿ya viste? La vas a enrollar como si fuera una espiral y eso es una florecita. La vas a poner en la base. Vamos a hacer otro color. Yo, por ejemplo, elegí este morado que me gustó muchísimo. Ve, una tira con una mano. Con una mano estoy haciendo el espiral. Es facilísimo, ¿ya viste? Y también lo vamos a poner sobre la uña. Ahí lo vamos a acomodar. Ya tenemos dos flores súper rapiditas. Ahora le vamos a poner una hojita. Con la masita verde vamos a hacer una hojita, así como si fuera una semillita. Y la vamos a poner ahí entre las dos florecitas. ¡Y listo! Ve, aquí tenemos unas florecitas. Con un palillo para dientes como este, que siempre hay en la cocina, la verdad. Vas a pegarle y le vas a dar como esas rayitas que tienen las hojas. Voy a hacer otra uñita. Nada más que ahora lo voy a hacer en este color turquesa que está hermoso. Y las flores las elegí ahora en color rosa y este morado. Entonces, hacemos lo mismo. Vamos a hacer dos tiritas. Vamos a formar el espiral rapidito, rapidito. Ve, es facilísimo. ¿La habías imaginado así? No, ¿verdad? Yo lo sé, yo lo sé. Ahora sí, ya tenemos las dos florecitas y las vamos a pegar. Esta es una opción y es buenísima. Puedes poner un poquito del pegamento blanco con tu pincel. Y arriba pones las florecitas de esta manera. Cuando se sequen, pues ya no se van a mover de lugar. Y ahí le estoy poniendo también la hojita. Y ve, así lo puedes poner o le puedes poner las rayitas que le agregué a la otra uña. Y listo, ya tenemos dos uñitas decoradas. Ahora, esta idea también es buenísima. Ve, en esta uña no le voy a poner flores. Pero yo compré esto en el tianguis. Se llama glitter o diamantina o purpurina en algunos países. Es facilísimo de conseguir en el tianguis. Incluso en la papelería. Y ve, con el puro dedito tomas un poco de estos brillos y presionas la uña. Porque como la masita está flexible, esto se va a pegar a la masita y tus uñas van a estar súper brillantes. Aquí ya nada más estoy limpiando un poco del brillo que quedó en mi piel. Y ve, las otras uñas las hice facilitas en color amarillo. Ahora, si tú las quieres conservar, porque aquí están flexibles. Aquí están como aguaditas. Pero yo quiero que se hagan duras para poderlas utilizar y que no se me vayan a echar a perder. Entonces, lo que estoy haciendo es cubrirlo con una capita. Mezcleo un poco de pegamento blanco con poquita agua. Y le estoy poniendo una capita de las uñas. Ve, seca y no se ve. Se ve transparente. Ahora, para conservarlas con el palillo para dientes, le vas a picar por abajo y va a salir la uñita. La vas a dejar secar por un día. Y al día siguiente van a estar duritas. Y las puedes utilizar para ir con tu amiga a algún lugar, para llevarlas a alguna fiesta. Simplemente para jugar. Ya nada más te las pegas con un poco de resistor blanco. Y así de facilísimo tienes unas mega uñas duritas que no se te van a caer hechas con Play-Doh. Aparte, están decoradas súper bonitas. Espero que les haya gustado, creatistas, mini, creatistas y chiquichiquis. Y nos vemos mañana. Bye, un beso. ¡Chic, creatistas! ¡Chic, creatistas! ¡Chic, creatistas! ¡Eheh!